Hola de nuevo amigos, hoy he decidido traeros un clasicazo, Mario Brothers. La primera vez que vemos a Mario en acción, enfrentándose a las tortuguitas. Antes de este estaba el Donkey Kong, en el que Mario tenía que rescatar a la princesa de las garras del gorila gigante. Y seguidamente fue este juego el que salió, este arcade, Mario Brothers. Después de este arcade ya fue cuando empezó Super Mario Bros. Bueno amigos, el desafío es simple, es sencillo. Tú lo único que tienes que hacer es grabar tu mejor partida, enviarme el vídeo y... Cuando haya un mínimo de 10 participantes, publicaré un ranking con las 10 mejores puntuaciones ordenadas. El plazo es abierto y puedes participar todas las veces que quieras. Puedes superar tu propia puntuación... Y competir... Contra todos aquellos que deseen participar. Así que ya sabes, juega, haz la mejor puntuación que puedas y envíame el vídeo. Y yo me encargaré de hacer el ranking. Claro, también hay muchas gracias. Se han hecho varios remakes de este juego, en otras versiones de Game Boy, de Game Boy Advance, sobre todo. Y en estas versiones es muchísimo más fácil jugar, porque se puede manejar a Mario con más soltura. Aquí los movimientos de Mario son bastante cerrados y, por ejemplo, una vez que estás en el aire, ya no te puedes mover. A ver, según con el impulso que lleves antes de darle al botón de salto, eso se queda en el salto. A parte, aquí el suelo resbala bastante. Es decir, el manejo, aquí en este arcade antiguo, es muchísimo más complicado que en las nuevas versiones que se hicieron de este juego. ¡Muere, mosquito! ¡Muere, mosquito! ¡Muere, mosquito! ¡Muere, mosquito! ¡Vamooos! Bien Justo a tiempo Bien, parece que va bastante bien esta partida A ver hasta donde llegamos Ah sí, olvidé decir que el ranking constará de dos partes Una de ellas será la puntuación Ups, le di a la tortuga sin querer La puntuación y la otra será el número de fases superadas A ver quién consigue quedar primero en los dos rangos ¡Ay! ¡Hija de perra! Me ha pillado desprevenido Bueno, eso es lo que os dije antes Si pudiese mover a Mario una vez que está en el aire Eso lo habría podido evitar Pero en este juego, así es el manejo Hay que pensarlo muy bien antes de hacer cualquier salto Porque una vez que haces el salto Ese es el impulso que vas a llevar hasta que vuelvas a caer al suelo ¡No! Recórcholis Eso ha sido un despiste mío ¡Uh! ¡Uh! ¡Por poco! Vamos a ver ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no ¡Oh! Vale, solo nos queda una vida Vamos a aprovecharla bien Normalmente cuando solo me queda una vida Juego mucho mejor ¡Corre Mario, corre! ¡Corre! No, no. En la casa fuera del Pou, que es el problema, ¿qué puedo usar la superficie? Está ¿que es el Increseur? Por favor, la aplicación del Pou, es el camino de la superficie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cada vez? ¡Muja! ¡Esto es洗áte la superficie! ¡Ul! ¡Madre mía! Menos mal que estaba el Powe. Me he librado por los pelos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! No me acorralado Bueno amigos, y eso ha sido todo, hasta el próximo